Bueno, ¿cómo les va? Mi nombre es Ana Manduca, soy ingeniera de recursos naturales. Yo les di la parte presencial del tema de manejo de suelo, compost y multiplicación de aromáticas. Y bueno, la idea de ahora es ver el tema de autoproducción de semillas, más que nada a nivel de huerta. Ahí estamos. Bueno, se me pasó. Bueno, porque es importante para poder hacer la autoproducción de semillas, es importante elegir las mejores plantas que tengamos en la huerta. Con las especies que mejor se hayan comportado y que estén más adaptadas a ese clima, porque de ellas va a depender el cultivo de la próxima temporada, de la viabilidad de las semillas que obtengamos. Bueno, lo ideal siempre es tratar de conseguir semillas locales antes que las compradas en otro supermercado o en una casa agroquímica. ¿Por qué? Porque las semillas de algún vecino, de una feria de intercambio, de algún lugar próximo al lugar que nosotros vayamos a hacer la huerta, esas semillas ya están acostumbradas a nuestro suelo, al agua, al clima. Entonces, es mucho más viable una semilla que ya está más rústica, ya está más acostumbrada antes que otra que viene de otro contexto. Entonces, lo ideal es tratar de conseguir siempre semillas locales y también producir las propias, más vale. Es lo que vamos a ver ahora. Bueno, cuando nosotros hablamos de producir semillas, ¿a qué nos referimos? A que tenemos que dejar que la planta que tenemos largue la flor, ¿sí? La flor es lo que va a contener, ahora vamos a ver bien la estructura de la flor, hay flores que son hermafroditas, otras femeninas, otras masculinas, pero la flor femenina, ¿sí? Es lo que genera que cuando está fecundada, ¿sí? Se transforma en fruto, y el fruto maduro desarrolla la semilla, y esa semilla tenemos que también, lo vamos a ver al final, cómo la podemos conservar, cómo se puede conservar para garantizar las semillas para la próxima temporada, ¿sí? Lo ideal es eso, ¿no? Hacer como todo ese ciclo de la planta. Bueno, la flor. La flor tiene, ¿sí? Una estructura, después van variando, ¿no? Pero la flor completa tiene los sépalos, que están en la base, que por lo general son verdes, los pétalos, que por lo general son de colores, pero hay plantas que los pétalos tienen el mismo color que los sépalos, y los pétalos tienen como la función de proteger a el aparato reproductor de la flor, ¿sí? El pistilo, que por lo general, sí, tiene una base más ancha, un tubito, y la parte de arriba, que es el receptáculo, toda esta es la parte femenina, ¿sí? Y los estambres, que es donde está el polen, que es la parte masculina de la flor. Tenemos flores, que son hermafroditas, que significa que tenemos la parte femenina y masculina en la misma flor. Otras flores, que son solamente femeninas, ¿sí? Que se llaman unisexuadas, ¿sí? Cuando solamente tienen un sexo, o femenina o masculina, ¿sí? Esta tiene solamente las, estas se llaman las anteras, ¿sí? Que es la parte donde están los, esa, donde están los granitos de polen. Bueno, la polinización es súper importante en la autoproducción de semillas, porque ¿qué es? Que se transporta el grano de polen desde la antera, de la flor masculina, ¿sí? O de la misma flor que la puede tener, hasta el estigma del gineseo. El estigma es la parte más abiertita de la punta, ¿sí? Que decíamos recién del aparato reproductor femenino, que es lo que tiene que captar el polen, y esa célula después la transporta por el tubito, y es donde en la base se produce la fecundación. Esa fecundación, ¿sí? O la polinización puede ser, las flores pueden, como decíamos, hay flores hermafrodita, otra femenina y otras masculinas. Que sea hermafrodita no significa que se fecunda siempre a sí misma, ¿sí? Esto que nosotros decimos acá, en la imagen de la izquierda, que dice autopolinización, ¿sí? Autopolinización es cuando la misma flor se puede polinizar a sí misma. Hay flores que ya vamos a ver, hay especies que no, que necesitan sí o sí la polinización cruzada. Por más que tengan el aparato femenino y masculino la misma flor, tienen que sí o sí, no es, digamos, no es viable su mismo polen en su mismo gineseo, sí o sí tienen que intercambiar con otra flor. A eso se les llama polinización cruzada. Y en eso tienen un rol fundamental los polinizadores. Bueno, más o menos para que tengan una idea, ¿sí? Nosotros decíamos, sí, la idea de esta charla es hablar de las especies hortícolas, más que nada pensando en la huerta familiar. Nosotros tenemos las especies que se autofecundan y las que se, que tienen la fertilización, digamos, la fecundación cruzada. Las que se autofecundan son arveja, haba, poroto, berenjena, pimiento, tomate y lechuga, ¿sí? Y las que tienen la fertilización cruzada son acelga, remolacha, que son la misma especie, chicoria o escarola, espinaca, maíz, melón, pepino, perejil, puerro, cebolla, también, las que tienen barritas porque es el mismo género. Sandía, zanahoria, zapallo, zapallito, ¿sí? El repollo, brócoli, coliflor, rabanito o apio. ¿Qué pasa cuando nosotros decimos esto, ¿no? Que el polen, ¿sí? Se puede cruzar de una planta a la otra, que tengan fecundación cruzada. Significa que también tenemos que tener cuidado cuando producimos semillas porque se pueden cruzar el polen de una especie, ¿sí? Con la parte femenina fecundada en la parte femenina de otra. Entonces ahí no vamos a tener una semilla pura, que es lo que nosotros necesitamos. Por lo general, cuando se da esta fecundación cruzada, se da con plantas que también son similares, ¿sí? Por ejemplo, los zapallos, ¿sí? No sé, si ponemos un zapallito con un zapallo ornamental, se nos pueden cruzar, ¿sí? Entonces, bueno, ahí la semilla no va a ser pura para la próxima temporada. Para que tengan ustedes una idea, ah, y a la vez hay plantas autógamas, ¿sí? Como el tomate o el poroto, que si bien se fecundan a sí mismas, pueden cruzarse con, por ejemplo, no sé, un tomate que tengamos un tomate cherry amarillo, o que queremos obtener semillas, se nos puede cruzar con un tomate cherry y de otras características, ¿sí? O, no sé, un perita. ¿Sabes por qué? Porque es la misma especie, ¿sí? Que tiene otra, pero diferente como variedad. Entonces, si bien es autógama, por ejemplo, el tomate o el poroto, pero tienen como mucho más peligro de fecundarse con otras. Entonces, bueno, ya vamos a ver que lo ideal es plantarlas con una distancia de 7 a 200 metros, dependiendo de la facilidad de la especie, de cruzarse, de la cantidad de polinizadores que tengamos, del viento. Y las plantas de fecundación cruzada, lo ideal es tener una distancia mínima entre 200 a 1.600 metros. Hay mucha variación, pero, bueno, también depende de esto que les decía, ¿sí? De cuán fácil es o no. Eso es como los límites más extremos. Mínimo 200, máximo 1.600 metros. La cantidad de polinizadores, el viento, ¿sí? Bueno, polinizadores, ¿sí? El más típico y común son las abejas, ¿sí? Que van llevando de una flor a la otra, pero también hay otros insectos, más que nada los insectos voladores que están en la huerta, que también transportan el polen de una flor a otra. Y otro factor que también es súper importante, que también influye, digamos, es el tema del viento, ¿sí? El viento también se lo considera como un agente polinizador, que lleva polen de una flor masculina a una femenina. Bueno, las que se autofecundan, como les habíamos dicho recién, son arvejas, lechuga, poroto y tomate. La lechuga, ¿sí? Acá tenemos el dibujito que habíamos dicho, tiene la flor femenina y masculina, la misma, la misma, la parte femenina y masculina en la misma flor, ¿sí? Es hermafrodita. Esta, la que tenemos más arriba a la izquierda, es la imagen de una planta de lechuga en flor, ¿sí? Que si prestamos atención, ¿sí? Hay algunos capullitos que ya están cerrados, esa flor sí ya se fecundó, y hay algunas como la base de la flor se empieza a ensanchar, y esa vaina está verde, ¿sí? Tenemos que esperar que la florcita, por lo menos en lechuga, se transforma, se abre, ¿sí? Se pierde los pétalos y se abre toda como una pelucita, el centro de la flor se transforma en una pelucita blanca, y la base de la flor, que se había ensanchado, es donde están las semillas, se tienen que poner bien oscuras y se seca, ¿sí? Eso significa que la flor ya está madura. No nos sirve si nosotros cortamos la flor amarilla, ¿sí? Por más que hayamos empezado a ver que se ensanchó la base, no nos sirve cortar eso y dejarlo que se seque. ¿Por qué? Porque la semilla no alcanzó a madurar adentro, entonces no va a ser una semilla viable. Por más que a lo mejor el color que obtengamos después sea el mismo que si la dejamos secar en la planta. Entonces es súper importante en lechuga dejar que la flor se seque, que la semilla sí se seque en la planta. El problema con la lechuga es que se vuela muy fácil esa pelucita blanca y se nos desparraman las semillas, y si nosotros lo que queremos hacer es juntar la semilla para la próxima temporada, tenemos que estar muy muy atentos, eso, al viento y a que apenas se seca, sacarla. Para sacarla, lo ideal es, bueno, esas son las semillitas lechugas, cortar toda la base, ¿sí? Porque si empezamos a mover la planta, mientras más la movamos, más fácil va a ser que se nos caigan las semillitas al piso. Entonces cortar la planta y meterla en una bolsa, y después con todo el cuidado empezar a sacudirla, que la semilla se empiece a desprender, pero bueno, ya la podemos ir juntando, ¿sí? Bueno, en arvejas también, o sea, nosotros nos comemos, lo que nosotros ingerimos es la semillita verde, ¿sí? Esa semilla no nos sirve si nosotros, lo mismo que yo les decía con lechuga, no nos sirve si nosotros la dejamos, la cortamos y como no nos la comimos, bueno, no sé, la dejamos secar y la usamos de semilla para el próximo, para la próxima temporada. Eso no nos sirve porque lo que yo les decía, la semilla no maduró en la planta, no terminó de madurar, entonces no es viable. Lo ideal es dejar la planta o las plantas a las que nosotros le vayamos a querer sacar la semilla, dejarla que la arveja se seque en la planta, ¿sí? Que es esta foto que tenemos acá en la derecha, en la parte inferior, que está ya sacando la semillita en una vaina seca, ¿sí? Entonces ya nos garantizamos que la arveja ya maduró completamente la semilla, que se secó, se deshidrata, ¿sí? En la misma planta, y esa es la semilla que nosotros vamos a guardar para la próxima temporada. Lo ideal, acá arriba ustedes ven una foto de una heladera, ¿por qué? Porque lo ideal es meterla en un frasco, cerrar, y guardarla en una, puede ser en alguna heladera vieja que usan para guardar semillas, entonces queda como hermética, no tiene grandes variaciones de temperatura, no se le meten bichos, ¿sí? O en un frasco bien cerrado, en condiciones de alacela. Bueno, el tomate, ¿sí? El tomate lo poliniza principalmente un... ¿Se escucha bien? Ah, están hablando al alfabeto. Bueno, un abejorro, acá, bueno, de tomate, como les decía, tenemos un montón de variedades de tomate, ¿sí? Entonces, si bien se autofecunda, se nos pueden cruzar estas mismas variedades, se pueden cruzar el... Si ponemos todas las plantines juntos, uno de cada especie, se nos van a terminar cruzando, y no vamos a tener semillas puras. Si queremos consumir el tomate, está perfecto, no... Está buenísimo, vamos a probar, no va a haber ningún peligro, digamos, a no ser que nos salga algún híbrido, que se nos vayan cruzando, las variedades que hemos puesto, pero, si queremos obtener semillas de algún tomate particular, ahí tenemos que tener cierta precaución, para que no se nos crucen las diferentes variedades. Entonces, una opción puede ser ponerle jaulitas, ¿sí? Esto es más como a nivel grande, cuando uno quiere, a lo mejor, un huertero más grande, que quiera producir semillas y venderlas, o intercambiar o trabajar, de la producción de semillas de tomate, que sí se le arman, ven, como unos microtúneles, con una malla de tul, y, y bueno, y se, se aísla una especie de la otra. Para obtener la semilla del tomate, ¿sí? El fruto tiene que estar maduro, ¿sí? Lo ideal es que madure bien en la planta. Cuando nosotros lo vamos a consumir, que por lo general es maduro, o cuando vamos a hacer una salsa de tomate, ¿sí? Sacamos las semillas, ¿sí? O la pulpa del tomate, que es lo que por lo general consumimos, ¿sí? En una salsa o en una ensalada. Toda esa pulpa la juntamos en un frasco, ¿sí? Lo ideal es dejarle siempre una parte de, no llenarlo hasta arriba, dejarle una parte de aire, y se empieza a revolver, ¿sí? Lo ideal es batirlo, o con una cuchara, o con un batidor, y el estarlo batiendo, hace que se desprenda, el, vieron que la semillita de tomate, está como recubierta con una pulpita, que es como un gel. Entonces, cuando uno empieza a revolver, empieza a separarse esa pulpa de la semilla, y a la vez, hay semillas que son malas, o sea, que no han alcanzado a terminar de madurar, y esas son más livianitas. Entonces, las semillas malas y la pulpa, van a ver que empieza a flotar, se acumula en la parte de arriba, y la semilla buena empieza a decantar. ¿Ven cómo se va acumulando en el frasco, en la parte de abajo? Bueno, y acá, en el cuello del frasco, si ustedes van a hacer con diferentes variedades, acá le he atado una pielita con un cartón, con la variedad de tomate, que ustedes están haciendo semillas, y eso es súper importante, parece un detalle, pero es súper importante, para no, para no después saber, decir, bueno, una vez que obtuvimos la semilla de tomate, son todas, la semilla de tomate, por lo general, son todas parecidas, no sabemos si era del cherry, del perita, o cual, bueno, una vez que decanta, ¿sí? esa semilla buena abajo, y todo el resto flota, que esto es más o menos unos cuatro días de haber metido en el frasco y revolver, lo ideal es empezar a limpiarla, así se le va tirando con cuidado, se deja de revolver, se deja que decante la semilla, se empieza a tirar la parte de arriba con la pulpa, y se le echa agua, y se vuelve a revolver, entonces así vamos limpiando la semilla, hasta que al final tenemos el agua casi cristalina, y la semilla bien limpia abajo, una vez que llegamos a eso, se puede poner en un colador, y se deja secar en un cartón, o en un recipiente de plástico, lo ideal es no en una servilleta ni en un diario, ¿por qué? porque cuando eso está mojado, cuando se seque, se nos va a pegar, y ahí vamos a tener la semilla con restos de papel, ¿sí? Entonces, bueno, y siempre que dejamos secar la semilla, dejarla secar al sol, un factor importante, cuando uno va a elegir la planta, esto lo dije al principio, pero lo repito, cuando vamos a elegir la planta, en la cual vamos a obtener semillas, lo ideal es que sea la mejor planta, o las mejores, las dos mejores, las tres mejores plantas, que tengamos en la huerta, no es solamente el mejor tomate, sino que tenemos que evaluar la planta como un todo, que tenga buena forma, que sea equilibrada, no es la planta lo mejor, es una planta re chiquitita, que nos dio un solo tomate enorme, no, lo ideal es elegir la planta que haya sido más grande, que esté más equilibrada, ¿sí? En cantidad y tamaño de los tomates, ¿sí? Tomate por poner un ejemplo, pero en todas es lo mismo, ¿sí? En arvejas, en lo que sea, siempre lo ideal es elegir la mejor, no la peor que quedó, y bueno, esa ya la dejamos porque nos quedó, era la más fea. Bueno, con poroto, nos pasa algo parecido al tomate, que yo les decía, ¿sí? Que la flor es hermafrodita, pero también hay un montón de variedades de poroto, y se cruzan muy fáciles. Entonces, en poroto, tienen que hacer lo mismo que en tomate, es, si van a querer sacar una variedad en particular, si ponen esa única variedad en la huerta, no va a pasar nada, el tema es cuando ponen más de una, ¿sí? Por ejemplo, en tomate, si tienen, no sé, un solo tomate, y quieren sacar semilla, y solo pusieron ese, no hace falta aislarlo, pero bueno, si ya ponen más variedades, lo mismo que poroto, si ponen más variedad de poroto, y van a querer obtener semilla, ahí sí o sí lo tienen que, eh, que aislar. Y en poroto, es lo mismo que pasa con las arvejas, tienen que esperar a que se seque bien la vaina, con el porotito adentro, ¿sí? Para garantizar que la semilla, esté madura cuando nosotros la guardemos. El maíz tiene flores femeninas y flores masculinas, este es como uno de los típicos que se poliniza a través del, del viento principalmente, ¿sí? Bueno, las flores masculinas están en el penacho, ¿sí? En la parte de arriba de la planta, ¿sí? Vieron que larga como un, un plumerito en la parte de arriba cuando ya está madura la planta, y las inflorescemencias femeninas donde va creciendo el choclo, ¿sí? Que es por lo general la parte interna de las, de las hojas ahí y el, en el, en la, en contacto con el tallo principal. Cada una de las, ¿sí? En la flor femenina, acá abajo está, tienen, vieron que el, el, el maíz tiene como unas hilachitas, ¿sí? Esa es la parte del, del estigma femenino, ¿sí? Es el gineseo que va, que sale de la flor femenina, ¿sí? Que está toda cerradita y protegida, y en contacto con el polen, ¿sí? Él lleva por adentro el, 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 el granito de polen, ¿sí? La célula masculina y se hincha. Cada granito es un frutito, ¿sí? Cada granito tiene que fecundar, ¿sí? No es que llega un único polen y no fecunda toda la, toda la, la mazorca del choclo, ¿sí? Entonces en el, en el maíz es súper importante este tema, ¿por qué? Porque es importante que grane bien, que grane parejo, o sea, la, la polinización es fundamental, muchas veces cuando han habido temporadas de verano, que justo cuando está el maíz floreciendo, o que es muy seco, ¿sí? Se nos secan mucho esos pelitos que tienen que, eh, estar en contacto con el, con el grano de polen, y la, la, el maíz después, eh, grana súper desparejo, ¿sí? O le cuesta mucho granar. Eh, y la otra a veces cuando pasa una lluvia fuerte, que se nos lleva el polen, o un viento muy fuerte, sí, es como mucho más, depende de un montón de factores el tema de, de que pueda granar bien el, el choclo después, que en verdad es lo que queremos, lo que queremos cosechar. ¿Ven? Acá están los penachitos que yo les decía, los pelitos, que cada uno de esos conecta con un granito del choclo adentro, ¿sí? Cuando queremos producir semillas, lo ideal es que cuando está cerradito, ¿sí? Cuando apenas está saliendo la parte femenina, ponerle una bolsita de tela. ¿Por qué? Para que no se nos cruce con el polen, si tenemos más de un, eh, de una varilla de maíz sembrada, ¿sí? Para que no se nos cruce con otra variedad diferente. Bueno, y, y la, la, a la parte masculina se le hace lo mismo, ¿sí? Una bolsita de tela, de papel, y se le, se le engancha la base, ¿sí? Para no perder el polen. Cuando vemos que ya está maduro, ¿sí? Se cruza, se cruza, se espolvorea, digamos, se corta el penachito este masculino, la, la inflorescencia masculina, y se espolvorea arriba de la parte femenina. Entonces, así garantizamos, de que, de que se fecunda con esa misma especie que nosotros queremos producir semillas. Bueno, si no, nos pasa lo de este, que tiene un grano, este como, así, una foto, eh, digamos, de que, pues, cada grano vino de un polen diferente, ¿sí? Entonces, por eso da esta variabilidad de colores. Bueno, la berenjena, ven que la flor es muy parecida a la del tomate, ¿sí? Porque es de la misma, de la misma especie, ¿sí? Son solanáceas. La florcita, es hermafrodita, ¿sí? Tiene femenino y masculino, acá se ve bien en la imagen, ¿sí? Las anteras, que son la parte masculina, ¿sí? Que es lo que tiene el polen, amarillas, y en el centro, el gineseo, con el receptáculo, que es más verdecito, ¿sí? Ah, no, ahí, perdón. Acá. Bueno. Acá tenemos, ¿ven? La florcita, con el, con la parte, primero, está como que, que la parte femenina, está en la base, y cuando la flor, ya está como madura, ese receptáculo, entra a subir, hasta que sale para arriba, entonces, sí o sí, va tocando, con, es como la estrategia, de la planta también, va tocando, con las anteras, que es la parte masculina, y se va como autofecundando. También, es fácil, que se cruce, con otras, si bien tiene como estrategia, la flor, puede cruzarse, con facilidad, entonces, bueno, la idea es que, si van a producir, semillas berenjenas, y plantan, más de una variedad berenjena, tratar de estar aislándola, como lo mismo, que yo les decía, con el tomate. Ah, o bueno, se puede simplemente, envolver la flor, como, como hacíamos con el, con el maíz, sí, en una bolsa de papel, o en un tulcito, y bueno, después, así se garantiza, de que, no se va a cruzar, con otras, con otras, con otra variedad. La berenjena, es súper importante, esto sí, a diferencia del tomate, no la podemos, o sea, cuando nosotros la consumimos, la sacamos verde, de la planta, sí, verde, por más de que, no sé, la berenjena sea morada, la cosechamos inmadura, sí, porque la consumimos inmadura, porque si no, después se pone dura, y más picante, sí, entonces, sí vamos a querer, sacar semillas, la tenemos que dejar, ven, que toma el color, como de un zapallo, se pone dura afuera, se pone como más leñoso, el tallito, entonces, lo ideal, es dejarla, que madure, en la, que madure, y se seque en la planta, y una vez ahí, se abre, y se sacan las semillas, y se dejan secar, lo mismo que, decíamos con el tomate, bueno, pimiento, si prestan atención a las flores, de otro color, pero también tiene como la misma, la misma forma, que el tomate, sí, y bueno, esto que decíamos también, se cruza con facilidad, a veces se hacen jaulas, un poco más grandes, se ponen toda la misma especie, o bueno, a nivel de huerta, lo que les decía, lo de la bolsita de papel, es mucho más práctico que esta, sí, pero bueno, si van a querer producir, alguna variedad en particular, bueno, sí es importante, tener esta, esa, esa estructura, bueno, y las habas también, se autofecundan, sí, y esta es la fecunda, ven, es un abejorro, este lo deben haber visto, bueno, es muy parecido, también a lo que decíamos, de las arvejas, o los porotos, sí, las habas, nosotros consumimos las semillas, es importante que se seque, completamente en la planta, cuando nosotros vamos a secarla, a obtener la semilla, también se puede cruzar, así que bueno, tener cuidado, y la precaución esa, cuando uno produzca las semillas, por lo general, de habas, nosotros ponemos una variedad, y ya, pero bueno, si ponen más de una variedad, es importante que, que bueno, que tengan, el aislamiento, y también, guardarla después, en condiciones de alacena, en un frasco identificado, bueno, la espinaca, la espinaca, tiene flores, femeninas, sí, la del medio, es la femenina, la de abajo, es la masculina, y la de arriba, es la hermafrodita, sí, que tiene masculina y femenina, en el mismo pie, también se puede autofecundar, y bueno, y cruzar la femenina, con la masculina, en el caso de las flores, es unisexuada, principalmente, el agente polinizador, es el viento, sí, y también, se puede cruzar con facilidad, entonces bueno, lo ideal es poner, poder separarlas, de 500 a 1000 metros, de distancia, esto también, hay espinacas, si ponemos una variedad, no pasa nada, pero hay espinacas diferentes, no sé, hay unas que tienen los tallos de colores, o la espinaca, hoja ancha, hoja angosta, tallo angosto, tallo ancho, entonces bueno, ahí es importante, si vamos a querer sacar semilla, estar aislándola, si queremos sacar semilla pura, si, las acelgas y remolachas, si, es parecido a la, a la espinaca también, el agente polinizador es el viento, si, hay que estar separándolas, el tema de los rabanitos, si, este también, se autofecunden, los rabanitos, y hay que dejarlo, que florezca, si nosotros nos comemos, la base del rabanito, cuando, la planta, digamos, todavía no alarga flor, cuando la planta ya alarga flor, el rabanito se pone más duro, picante, más grande, mi ideal es consumirlo, cuando la, la, la planta todavía no alarga flor, si vamos a obtener semilla, querer obtener semillas, hay que dejar que la plantita esa, florezca, si, que tiene estas florcitas blancas, y tiene unas, parecen como unos palitos, si, que son, pequeñas, tubitos, en donde adentro, cuando eso se seca, en ese mismo tallo, están las semillitas, si, que son, como más, no sé, marroncitas, o rojizas, esto también, como con la lechuga, o sea, hay que estar atento, porque después, esa, esa vaina, que es como un tubito, se abre, y larga las semillitas al piso, entonces, bueno, hay que estar atento, que apenas se seca, se corta, y se guarda en una bolsa, hasta que, después, clasificamos la semilla, y la limpiamos. Bueno, para brócoli, colifloro y repollo, si, también hay un montón de variedades, se pueden cruzar, entre sí, y, bueno, y este es parecido, si, a lo que yo les decía, del, del, de los rabanitos, si, la, tiene una, unas vainas, si, en donde crece la semillita, hay que dejarla que madure, en la planta, para poder obtenerla, bueno, y zapallo, que es como de las más, eh, complicadas, por así decirla, porque tiene flores femeninas, por un lado, masculinas, por otro, y se cruza muy fácilmente, la flor masculina, vamos a ver, que tiene, es el tallo, y la flor, no tiene, la, a diferencia de la femenina, que tiene abajo de la flor, entre la flor y el tallo, tiene un engrosamiento, si, o una pelotita, esa es la parte, el ovario de la flor, si, que es donde después va a crecer, cuando esto se fecunde, ahí es donde crece el zapallo, eso es más, para que las reconozcan, eh, en la planta, si, bueno, lo ideal, es cuando, ven acá está la foto, cuando tenemos la flor, en, femenina, si, ven que, ahí distinguimos la base, que está bien ensanchada, se le hace, con un lacito, con una, lana, cuidadosamente, cuando la flor todavía no abre, se le hace un lacito, ¿para qué? para garantizarnos, que, no va a recibir, un polen, que venga, de otra especie de zapallo, si, el zapallo se cruza, con muchísima facilidad, entonces, cuando vemos, que la flor, ya tiene los pétalos amarillos, eh, lo ideal, es buscar, la femenina, y la masculina, si, entonces, agarramos la masculina, le desatamos, lo que le habíamos hecho, esa atadura, que tenía, las pétalos de la flor femenina, se espolvorea, esto es, es como un trabajito manual, pero bueno, con, un zapallo tiene un montón de semillas, con dos o tres zapallos, que obtengamos, tenemos un montón de semillas, o sea, no es que lo tienen que hacer, a todas las flores, que tengan en la huerta, es elegir dos o tres, y se les hace esto, y ya saben, que esos dos o tres zapallos, van a ser los que van a dejar, para semillas, bueno, se pone la parte masculina, en contacto con la femenina, y se vuelve a atar, bueno, acá, es lo que les decía, y se vuelve a hacer el lacito, ven como queda, lo ideal, o sea, cuando una planta, ya empieza, a, a, a desarrollar el fruto, la flor, por lo general, ya cumplió su función, entonces se seca, y se cae, entonces, si nosotros dejamos, el lacito, solo en la flor, después eso, se va a caer, y no vamos a saber, si desarrolla, seguramente va a desarrollar, otros zapallos, en otras partes, después vamos a, a perder, cuál era el que nosotros, habíamos hecho, como la fecundación, más dirigida, entonces, bueno, lo ideal es ponerle, en la base, otra piolita, sí, con la identificación, esa no se nos va a perder, ven, entonces, después se desarrolla el zapallo, la parte de arriba, este, el de abajo, la siguió conservando, el lacito rojo, pero de casualidad, también puede haber venido, un viento fuerte, una lluvia, y, y al zapallo lo pierde, en cambio, si lo atamos, en la base también, con el, con el tronco, en la unión con la planta, digamos, esa es seguro, que no la va a perder, esa es la manera, de identificarlo, cuando vamos a, cuando lo vamos a dejar, para semilla, bueno, y el zapallito, y el pepino, hay que dejarlos en la planta, hasta que estén maduros, esto es un proceso, más o menos, parecido a lo que yo les explicaba, con la berenjena, sí, que nosotros la consumimos, cuando está inmadura, sí, o verde en la planta, pero si vamos a querer sacar semilla, tiene que madurar, en la planta, entonces, para eso, tiene que tomar, después, el color final, que es más amarillo, o anaranjado, y, se pone dura la cáscara, esa es la manera, de sacar la semilla, hay que dejarlo, que sí o sí, madura en la planta, bueno, el melón, tiene flores, hermafroditas, femeninas, y masculinas, sí, este, con que lo saquemos, cuando nosotros lo consumimos, sí, lavamos bien las semillas, y las dejamos secando, ya podemos ahí, obtener las semillas, no hay, no hay peligro, digamos, la sandía, sí, lo mismo, en el momento del consumo, cuando podemos sacar las semillas, para la, para la, para guardarlas, para la otra temporada, en la cebolla, también, hay que dejar las plantas, con la inflorescencia, sí, que tiene así, que es como un ramillete, de florcitas, sí, justamente, y cada una de esas florcitas, cuando se secan, o maduran, y se secan, sí, salen las semillas, esto, como yo les decía, cuando se deja semillar, en la planta, hay que estar muy, muy atento, para no perder las semillas, para no perder las semillas, después con un viento, o con una lluvia, sí, entonces, bueno, estar atento, y poder cortar la inflorescencia, meterla en una bolsa, o en un recipiente, y después, en un lugar más tranquilo, que no haya viento, que no hayan, sí, otros agentes, ahí nos ponemos a limpiarla, y a guardarla, ven, este, las corta directamente, toda la flor, cuando ya está la mayoría, ya ven que está madura, que se empieza a ver la florcita negra adentro, la semillita negra adentro, ven, acá la pone sobre papel de diario, puede ser un recipiente, una, no sé, una bandeja, y se sacude, y la semilla sola, se empieza a liberar, también, para obtener semillas, es importante aislarla, para que no se nos crucen, a nivel de huertas, se puede, no es necesario, hacer una superestructura, sí, se puede, así como individualizar, la planta, una, una sola planta, la, da un montón de semillas, entonces, no es necesario, con una o dos plantas, que dejemos, vamos a tener un montón de semillas, no es necesario, hacer una superestructura, bueno, y ahora vamos a ver, la extracción, secado y conservación, así como en rango, en rasgos generales, sí, para secarlas, es importante, como les decía yo, más temprano, que la semilla esté limpia, tratar de que no tenga, rastros de pulpa, ponerla, siempre que la sequemos, que no sea en un lugar al sol, sí, porque el sol, con la, con la radiación que tiene, puede dañar la semilla adentro, entonces, lo ideal es que sea en un lugar, que esté ventilado, pero a la sombra, y siempre, bueno, o en una bandeja de cartón, o en un recipiente de plástico, o en una bandejita de telgopor, sí, y ponerle la identificación, sí, zapallo, no sé qué, de tal, de tal temporada, sí, bueno, es importante que la semilla, esté deshidratada, cuando la vamos a poner, y que no se nos humedezca después, ¿por qué? porque la semilla, todas las semillas, están siempre secas, ¿por qué? porque es la estrategia de la planta, deshidratarse, o perder agua, para que los insectos, no la ataquen, sí, si las semillas, nos quedan húmedas, va a ser mucho más fácil, que se nos llenen de hongos, que las ataquen los insectos, y que pierda el poder germinativo, entonces, una vez que la deshidratamos, es súper importante, acá la tiene como en paquetitos, de papel, sí, identificado, y a todo lo aisló, en otra bolsa más, todo lo que pongamos, siempre tiene que estar identificado, sí, la especie, el año, no sé, la variedad, mientras más identificaciones, si ustedes pueden, en esto que yo les decía, de intercambio de semillas, el lugar de donde la sacaron, no sé, por ejemplo, lechuga, lechuga de verano, y lechuga de invierno, y no es lo mismo, sí, la de verano, se adapta a los ciclos largos, se adapta más al calor, y la de invierno, no, es más resistente a las heladas, ya se adapta a los días cortos, y sabe que cuando los días empiezan a alargarse, tiene que terminar su ciclo, y florecer y semillar, entonces, si nosotros ponemos una lechuga de verano, en invierno, además de que es más fácil de que se nos hiele, apenas empieza a hacer calor, esa semilla florece, sí, y a lo mejor Nico mismo lechuga, y ya se nos floreció, se nos puso amarga, porque la plantita ya tiene la consigna de que su ciclo termina, así que bueno, y siempre que las guardemos, tienen que estar en condiciones de alacena, sí, que esto lo dije al principio, pero lo repito, porque hay algunos que se sumaron después, siempre en condiciones de alacena, ¿qué significa eso? en un lugar seco, seco, oscuro, que no tenga variaciones de temperatura, no sé, por ejemplo, arriba de la heladera, o en la alacena, en la parte de arriba de la cocina, es cuando más variación de temperatura hay, porque cada vez que uno prende el horno, cocinamos, es cuando más, el calor siempre sube, y el techo de la cocina, siempre es lo que está más expuesto al calor, después se enfría, y eso hace que el poco, la poca, así lo hayamos guardado en un frasco de vidrio, la poca humedad que queda en el frasco, se empieza a condensar, en las paredes internas del frasco, y en las semillas que estén en contacto con él, entonces bueno, eso hace que se vayan, que vayan perdiendo el poder germinativo, bueno, y eso, lo ideal es en un lugar también oscuro, y que no quede expuesto al sol, bueno, nada, eso era todo, ahora, a ver, pausar, bueno, me gustaría que, no sé, que abramos un ratito para, para dudas, consultas, ¿me escuchan? no sé si hay dudas, consultas, algo que, que quieran decirme, se entendió, hay un manual, manual de producción de semillas, de producción de semillas, así que ese de ellos, ahora se los voy a pasar, a la presentación, y nada, y al, y al manual de, de autoproducción de semillas, que tiene como datos un poco más técnicos, de cada especie, y fechas, y fechas, y todo eso, pero, bueno, eso, no sé si, sería bueno si tenés el, el manual ese en PDF, Anita, poder compartírselos también, el enlace, o el, o el archivo, se lo podemos compartir, sí, sí, yo tengo, se lo paso a la, a la Vale, no sé, que la Vale, creo que, no sé quién se lo manda, que lo suben a una plataforma, no sé si vos tenés acceso, Fabi, si querés, te lo comparto, sí, podés compartirlo, dale, te lo mando, te lo mando a vos enseguida, así que, bueno, buenísimo, eso, no sé si tienen alguna duda más, ah, algo que les quería decir, es, cómo hacer para evaluar el poder germinativo, o sea, todas las semillas, tienen, eh, tienen, eh, un poder germinativo, que es la capacidad de esa semilla, de poder germinar cuando están las condiciones adecuadas, ¿cómo hacemos para evaluar de antemano, sí, no sé, nos encontramos unas semillas, o las compartimos en una feria, y no sabemos si están, si están buenas o no, y queremos sembrar, y no sabemos si jugárnosla o no, sí, eh, entonces, ¿cómo hacemos para probar el poder germinativo, es el poder germinativo de esas semillas, lo ideal es agarrar una bandeja, puede ser, vieron esas donde venden, esas bandejas descartables, donde venden las facturas, a veces que son transparentes, y tienen una tapita, ¿sí, o un tupper, puede ser, y le ponen papel, dos papeles, eh, los dos papeles de servilleta, del rollo de servilleta, en la base, apenas la humedecen, la humedad tiene que ser como ni mucha, ni poca, ¿sí? eh, no tiene que estar encharcado, tiene que estar bien humedad la servilleta, pero no tiene que estar encharcado, distribuyen, ¿sí? unas, según la cantidad de semillas que tienen, si tienen 20 mejor, si no, con 10 pueden hacer la prueba, ponen otro papelito arriba, igual, de servilleta, vuelven a humedecer ese papel, y la tapan, y ahí, tienen que esperar, ¿sí? 10 días, hay semillas que los 5 días ya empiezan a germinar, hay otras que demoran dos semanas, o dos semanas y media, lo ideal es, bueno, dejarla, y después ir contando, a ver cuántas semillas, eh, cuántas semillas van germinando, ¿sí? Por lo general, se considera una planta que tiene buen poder germinativo, cuando tiene alrededor del 90, 95% del poder germinativo, siempre hay un porcentaje, porque en la naturaleza también hay fallas, digamos, eh, de que por más de que hicimos todo adecuado en la técnica, siempre hay como un 5, un 10% de semillas que no va a germinar, pero bueno, por lo menos el 90%, para considerarla como una semilla buena, debería germinar, ¿sí? Para poder confiarle, eh, como yo les decía, una temporada de siembra, entonces, bueno, esa es una probita que pueden hacer, si quieren también después les comparto, hay un archivo que dice cuántos días demora cada especie en germinar, ¿sí? La albahaca, por ejemplo, demora como 20 días, y hay lechugas que demoran, no sé, en 4 o 5 días empiezan a germinar, como para que ustedes sepan qué nivel de tolerancia darles, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes así, pueden, o sea, si de 10 semillas que pusieron, 9 germinaron, bueno, estamos bien, ahora, si de 10 que pusieron, germinaron 5, y nada, no es un buen poder germinativo, pero bueno, ya pueden saber que como estrategia, siembran el doble de semillas en cada una, porque está la mitad de posibilidades de que prendan o no prendan, ¿sí? Esa es como una prueba fácil y casera y útil que pueden hacer cuando, bueno, para probar este poder germinativo que yo les decía. Así que bueno, les voy a compartir entonces la presentación, el manual y esa información para que tengan, ¿sí? Ahí ya enseguida le paso todo a Fabiana. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda, me dicen, ¿no? Bueno, cualquier cosa, no sé, si quieren, acá en el chat yo dejo mi correo, manduca.ana, manduca, ahí la está. Ahí se entendió perfecto, muchas gracias. Bueno, manduca.ana, arroba, inta.gov.ar, ese es mi correo. Cualquier cosa, también nada, lo dejo para los chicos que a lo mejor no se han podido conectar y que después van a escuchar, cualquier duda también me pueden escribir, y bueno, y ahí lo charlamos. Así que bueno, muchas gracias ahí por haberse, por haberse conectado, y bueno, estamos, seguimos ahí en contacto. Muchas gracias a vos, Anita. Dale, dale. Y gracias a todos, y nos vemos en la próxima, en el próximo encuentro mañana, a la misma hora. Dale. Listo, buenísimo. nos vemos. Chao, chao. 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 Chao.